Para encarar lo que es este torneo y estamos muy positivos para hacer un gran partido. En lo que se vio de la pretemporada, te utilizaron como lateral por la izquierda. ¿Podrías estar el domingo jugando en esa posición, ser titular? Sí, en la pretemporada estuve actuando de lateral por izquierda y pues esperamos iniciar este fin de semana con ayuda de Dios y hacer un buen partido. ¿Qué les ha pedido Robert Dante Ciboldi para el domingo? Pues todos sabemos que Pumas es un equipo complicado, sabemos las virtudes que ellos tienen. Entonces el propio ha venido manejando un sistema táctico donde se debe tener mucho la pelota y ser un equipo más agresivo y atacar muy rápido por las bandas. En cuanto a la estadística, en los últimos seis partidos Veracruz ha logrado dos triunfos de forma consecutiva en CEU. ¿Esto a ustedes les motiva, les presiona, los relaja? No, son solo estadísticas y tú sabes que todos los partidos son diferentes y primero hay que jugarlos, entonces venimos motivados más por el trabajo que venimos realizando en pretemporada, por la ilusión que tenemos de hacer un gran torneo, entonces esperamos el domingo hacer un buen partido.